¿Tienes razón, Vladimir Quesada? A mí me da temor darle la razón a Vladimir Quesada. No sé qué tan sea el mismo David Guzmán que él conoce desde niño. No sé qué tan sea ese David Guzmán, que dice inclusive Casas, que ya ha madurado. Lo que sí es cierto es que es un palo de jugador. A ver, en este momento de la selección y también yendo a la retrospectiva de lo que viene encontrando como vacío en esa zona de contención, el combinado patrio evidentemente tiene que estar en el radar de la selección. A ver, siempre se piensa como que hay que prescindir de este y meter al otro. Perfectamente podría haber sido parte de la lista y que después el entrenador utilice ese recurso acorde a las necesidades, pero se prescinde de un volante de características de las que no abundan. Esa es la realidad. Ahora, está la parte del rendimiento actual que a veces hace trampa, porque la actualidad de él es excelente y no podemos retrotraernos con el copiar y pegar del hoy a nueve meses atrás, que también son fotos distintas, ¿no? Pero sí andaba muy bien. Sí andaba muy bien, pero hay que ser honestos también a nivel de la situación de no podemos transpolar su actualidad y te lo voy a explicar futbolísticamente. Hace nueve meses él era contención nato en el Deportivo Zapriza. Cortaba, marcaba, rozaba, luchaba, se llenaba amarillas, parte de su andamiaje futbolístico dentro de un colectivo. Ahora, nueve meses después, también lo vemos de muy buena manera, porque él está en otra función. No es más el contención de marca, está desdoblado prácticamente en un 8 barra 10, derivado de tener a sus espaldas aún contención. Nombres propios, Salas o Brenes, que hacen esa tarea de coberturas, de relevos, de rozar y de quitar. Y Guzmán está mucho más entregado a la parte de generación de fútbol, de pisar área, de verticalizar, de rematar. Entonces, de vuelta, tiene trampa analítica, porque Guzmán no deja de ser bueno o mal jugador en nueve meses. Para mí es un gran jugador, pero la función actual no es la que cumplía hace nueve meses. Para mí debe estar en la selección nacional. Hemos llevado a un Mundial, Monte, por capricho a un jugador. Hemos llevado a un Mundial por darle un premio a un jugador. Y un jugador porque creemos que es tarjeta amarilla o roja directa. Y no lo llevamos y nos desperdiciamos del buen momento de Guzmán. Guzmán está muy preconceptualizado. Y esto pasa con muchos jugadores. Y ha pasado con muchos futbolistas en la historia del fútbol nacional. Yo menciono a McDonald. Etiqueta, sí. McDonald tiene una etiqueta que se la ganó. Sí, se la ganó. Pero yo creo que usted no puede evaluar a un jugador por lo que hizo diez años atrás. Usted tiene que evaluarlo por el presente. Y en el presente, sí, Guzmán, esa roja. Que yo me comí una bronca por decir que para mí eso no era roja, esa jugada con Adán Suárez. Eso fue hace poco. Pero bueno, yo creo que Guzmán, para mí, hace nueve meses, y hoy tiene todos los atestados para estar en la selección, creo que Guzmán no fue a la Copa Mundial no por temas futbolísticos. Igual que lo que pasó con Cristian Gamboa, no fue por temas futbolísticos. Me parece que igual lo que pasó con Manfred Ugalde no fue por temas futbolísticos. Que nos lo dijeran, no nos lo quisieron decir. O sea, yo creo que nadie nos quiso decir claramente por qué Guzmán, después de ser prácticamente endiosado, ensalzado por Luis Fernando Suárez en conferencias de prensa, pum, de un sopetón lo sacó de la selección, y no lo volvió a llamar, siendo respaldado por la parte futbolística. Entonces yo llego a creer que Guzmán no fue a la Copa Mundial por razones que no son futbolísticas que el seleccionador Dippo nunca nos quiso decir. Sí, con mucho. Sé que a David no le gusta que hablemos de este tema, pero bueno, él lo puso Vladimir. No, pero que además toma mucho más relevancia de ese tópico cuando hay carencias en ese puesto. Ese es el tema, que no hay tanta competencia, tantos volantes de esas características y con esas cualidades en el puesto, porque vos tenés abundancia y obviamente el entrenador puede elegir incluso priorizando el gusto. Ahora, cuando no hay, cuando más bien lo que hay es escasez, prescindir de un contención de estas características llama la atención. Pero, repito, y me parece que hay que ser enfático en esto, ¿el rendimiento de Guzmán hace nueve meses era muy bueno? Sí. ¿La actualidad de Guzmán futbolística en cancha es la misma que hace nueve meses? No, no. A ver, de vuelta, vamos con las etiquetas. Si uno piensa en David Guzmán, lo ve en la alineación, a contención. No, no está jugando de cinco. O sea, hay una realidad. Hoy pisa mucho más el área rival que el área propia. En otro momento lo veíamos insertándose en los centrales para pedir la pelota y ser el primer pase. Bueno, hoy es finalizador, remata, asiste, trata de provocar penales. Es una faceta totalmente distinta. Y eso también, a la hora del ojo público, tiene mucho más notoriedad. Porque, claro, se lleva más luces los goles, los remates, las incursiones en el último tercio de cancha, que un juego tal vez más silencioso y menos vistoso, que es meter un relevo atrás del lateral derecho, meterse en línea de defensa centrales cuando la pelota lo supera, que también lo hace muy bien. Pero hoy es otra actualidad. Es mucho más lo vistoso que lo laborioso.